Había dejado mi carrito hasta allá atrás, pues bueno, nos encontramos desde la farmacia de Walgreens. Quiero darle las gracias, muchísimas gracias a Michelle de My Own Identity. Venía revisando su videíto ahorita. No son tan buenas noticias, pero vamos a estarla tratando también nosotros. Por acá de este lado, en la farmacia de Walgreens, tenemos una nueva promoción. Me pica mi espalda. Me pica mi espalda. Tenemos una nueva promoción que va a ser con los productos de Tampax. Déjenme y se los muestro por acá de este lado. Esta promoción yo no la había visto. Déjenme y les muestro por acá. Y es esta promoción que tenemos aquí que nos dice gasta 10 dólares en productos participantes y nos van a estar regresando 10 dólares en una registry reward. Ok, son varios productos los que están calificando, pero solamente son algunos que están marcados. Por ejemplo, esos que están allá, los otros Tampax que están acá de este lado. Estos que son los paquetes más pequeñitos, que son estos que están aquí. Por acá de este lado están las toallas, porque las toallas también están incluidas como lo son estas de 14.99. Compra una y la otra a mitad de precio. Están incluidas estas también que están aquí arriba. Las de 9.99 no están incluidas. Paso Mecha subieron las de 9.99. Las subieron de precio. Ay, Diosito santo. Pero bueno, por acá están incluidos estos paquetes. Vamos a ver qué nos podemos llevar para que nos quede una buenísima promoción. Entonces, no sé. Les digo que no son tan buenas noticias porque Michelle compró los productos, pero la Catalina no está funcionando. No sé si sea cosa de tiempo. Recuerden que cuando apenas empieza una promoción, de repente la Catalina no funciona a la primera, pero después sí funciona. Pero yo la voy a estar tratando. No les digo que se vayan ahorita de una vez por esta oferta, porque yo no sé si la Catalina nos vaya a funcionar a nosotros. Así es que vamos a ver qué es lo que vamos a estar agregando aquí en esta compra. Nos vamos a llevar, nos vamos a estar llevando este English. We just find out a new offer. I don't know Farsan, Martin, if you want to find out Michelle, my own identity. She speak English. She shared this deal and I didn't know about this deal. And we have this one for Tampax and always spend $30 and get a $10 register reward. She just make the purchase, but the thing is the Carolina, I think it's not printing. I mean, it's printing, but it's not scanning when you try to buy more. And she don't know if we have to buy the same items to make the Carolina work, or you can use the Carolina for any other items. So I don't know. We're going to find out right now. And let's see. Entonces, bueno, vamos a ver por acá de este lado qué es lo que nos vamos a poder llevar. Hay cupones manufacturados de $3, ¿ok? We have a $3 manufacturer coupons in the app. Y vamos a ver qué nos podemos llevar. Quiero llevarme dos productos de estos, de los que están marcados aquí arriba. Estos cuestan el precio de $11.49, ¿ok? Compra uno, Sandra. Sí la pudo rolar y le funcionó. Ok. Vamos a comprar estos que están a $11.49. Ah, este me olvida el número. $11.49. $11.49 compras una y la otra a mitad de precio. Vamos a hacer la matemática. Yo no vi cuáles son los productos que compró Michelle, así es que vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? $11.49 entre 2 más $11.49. $11.49. So por 2 serían $17.23. Vamos a estar agregando dos productos de Tampax que están a precio de $11.99 entre 2 más $11.99. Paso mucho, Marimar. Sube bastante la matemática. $35.22. No, déjenme bajar la matemática porque se oye bastante. Ah, espérenme, déjenme ver si podemos bajar la matemática. $11.49 entre 2 más $11.49 más $11.28.23. Y ahí no alcanzamos. Chihuahuas. Ah, necesitamos algo un poquito más caro para poder combinarla con una de $11.00. Oh, déjenme saber. Hagan la matemática, por favor. $11.99 entre 2 más $11.99 más nos llevaríamos. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? A ver. Déjenme saber qué nos llevamos. Los tampones. En la app está gasta $25.00 y obtén $5.000 en puntos. Sí, pero yo creo que eso es para, eso es solamente en línea. Eso es solamente si la haces en línea. Ah, son $17.98 si nos llevamos dos tampas. Más, ah, más, 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 más. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? A $11.99. ¿Por qué se vieron de precio si estaban a $9.99 estas cosas? Ahora no, porque se vieron de precio. Pero me estoy tratando de titular qué nos podemos llevar. ¿Qué nos podemos llevar? ¿Ok? Denme un segundito. 2 de estas, miren, miren, solo para llegar a los 30 dólares. Nos vamos a llevar 2 de estas, esa música está para conciertos. ¿Hay música? ¿Se escucha la música? Yo ni escucho la música. Bueno, a ver si no nos cancelan. Estas están a precio de 12, 12, acá están, miren, cuestan el precio de 12.99, ok, esas que están ahí abajo, 12.99, ok. Ahora, vamos a meter, están a compra una y la otra a mitad de precio, ok. This one working, yes, this one's working. Ok, so vamos a tratar esta, ok, y nos vamos a agregar dos productos más de 2 por 11 dólares. Dejen y les muestro por acá de este lado, vamos a hacer la matemática, ¿sale? Si me escuchan, si traigo los audífonos, si traigo los audífonos, si los traigo, 2 por 11 dólares, sí, 2 por 11 dólares son los que vamos a llevar. Están a compra una y la otra a mitad de precio. Pongan atención, pongan atención, 12.99 entre 2 más 12.99, tenemos 19.48 y nos vamos a llevar dos de estos pequeñitos. Estos están a precio de 2 por 11 dólares. Y si metemos un porcentaje, se puede meter un porcentaje, pero ya no tengo. Se puede meter un porcentaje en esta compra, porque están a precio regular, están a 2 por 11 dólares, pero es su precio regular. Ok, bueno, tenemos los cuatro productos, ok, más 11 dólares. Aquí tenemos un total exacto de 30 dólares con 48 centavos. Solamente tenemos un cupón de 3 dólares cuando compramos dos para las otras toallas. Para los tampones hay, pero no califica para esos pequeñitos, ok. Así es que nos vamos a tener que llevar, vamos a tener que dar no cupones para esos productos. A ver, para estas, miren, para estas tenemos un cupón, ok. Ahí está el cupón de 3 dólares cuando compramos dos para las toallas más grandes, ok. Este, no, pero si compramos puros tampones, si compramos puros tampones, si compramos puros tampones, si compramos puros tampones que están a precio de 2 por 11 dólares. Esos productos están a precio regular, ok. Ahora, vámonos a hacer la matemática. 30 con 48, vamos a estar descontando 3 dólares en cupones. Vamos a pagar 27.48, ¿sale? Y miren, yo me acabo de encontrar este en la basura. Yo me acabo de encontrar este en la basura. Yo no sé si me vaya a funcionar. Les prometo que me lo acabo de encontrar en la basura. Si a ustedes les imprimió uno de estos, vamos a tratar de utilizarlo, ok. Así es que serían menos 6 dólares. Yo voy a pagar 21 con 48. Voy a estar utilizando puntos porque nos van a dar Register Reward y nos estarían regresando 10 dólares. Sería la oferta por 11.48. Pero si dejamos que nos den los puntos, nos regresarían 7,000 en puntos. Quedarían por 4.48. Ok, vamos a ver cómo queda sin puntos. Vamos a ver cómo queda sin pagar sin puntos, ok. Entonces, este es el cupón de 6 dólares que yo me encontré. Ok, so, my friends, my friends in English. Ok, let me show you real quick, ok. If you guys want to watch the video from Michelle. Michelle, her video in English. She, her channel is My Own Identity. My Own Identity. That's her videos. So, she showed us this deal, ok. This deal for spend $30. Spend $30 and get that $10 registered reward. And it's only for certain items that we buy. So, this one are $2.411. And this one have the tag. So, I believe those are part of the offer. We have any other of the Tampax, too. The prices vary, ok. So, making sure to check the prices. So, we have another item over here for $14.99. With the tag. This is another tag. So, always and Tampax only. Always and Tampax only. Are part of the offer. Spend $30, get that $10 registered reward. Now, Michelle, Michelle did that deal. But when she tried to use the registered reward to buy laundry, the Catalina didn't work. So, I'm going to try if I can use the Catalina for something else. Or I can use the Catalina to just buy more of the same items. We don't know how the Catalina is going to work. So, I'm going to try with this deal right now. See how it goes. We can try to use the Catalina for another transaction and see how it goes. Ok. So, just be with me. Entonces, vamos a pagar por esta oferta. Y a ver qué pasa. Hay un cupón de 5 para las Always. Pero para estas, yo tengo uno de 4. Yo tengo uno de 4. Pero voy a utilizar el de 6. Hay un cupón. Sí, no todas vamos a tener los cupones. Creo que sí son cupones personalizados. Ok. Creo que son cupones personalizados. Yo tengo uno de 4 dólares. Déjenme les enseño cuáles. No sé si utilizar el de 4 dólares para esta transacción o me espero. O me espero para otra transacción. Déjenme les muestro. Miren, yo tengo este cupón de 4 dólares personalizado. No sé si trabaje para los de 2 por 11 dólares. Déjenme escanearlo. Si no, tengo el de 6 dólares. Yo prefiero utilizar el de 6 dólares. Uno, para los chiquitos también está. Para los chiquitos también está el cupón de 3. Miren, para los chiquitos también aplica el cupón de 3. ¿Lo hacemos 100% digital? Déjenme saber. Lo hacemos 100% digital y utilizamos puros cupones digitales. ¿Qué piensan? ¿100% digital? Levantenme la manita, pues. Levantenme la manita si quieren que lo hagamos todo 100% digital. Para ver si los cupones aplican perfectamente. Porque muchos de ustedes no van a tener cupones de papel. 100% digital. Ok, vamos a aventarnos la oferta. ¿Sale? Y aquí vamos a estar tratando la Catalina de 10 dólares. Porque también la Catalina de 10 dólares me dicen que no les ha pasado. Entonces vamos a tratar la Catalina de 10 dólares. ¿Dónde la puse? De verdad que no pierdo los calzones porque no traigo. Pero si no, perdería todo, todo, todo lo perdería. Créanme, todo lo perdería. No sé dónde quedó la Catalina de 10 dólares. Esa es una de 5. Ya la miré, ya la miré, ya la miré. Aquí está. Ok, vamos a tratar la Catalina de 10 dólares de los pañales. Porque me dicen ustedes que no pasan. Yo no tengo papel, hazlo digital. Lo vamos a hacer digital. Aguántense las carnitas. Chicas, regálenme el likecito. Regálenme los likecitos, toxiquitas. Porque miren, hay casi mil personas conectadas. No tenemos ni siquiera 300 likecitos. Regálenme el likecito al video, por favor. Ok, please give the video a thumbs up. I'm going to try the deal for you guys. I'm going to try to work with you guys too. So please help me to make my video go, you know, go show for everybody. So please give the video a thumbs up, please. Thank you and very much. Ok, vamos a tratar la oferta. Sale, vamos a ver qué pasa. Deseenme suerte. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que la máquina esté funcionando. Y que nos imprima la Catalina de 10 dólares. Vamos a tratar de rolar la Catalina de 10 dólares. Porque vuelvo y repito. Michelle compró. Con la Catalina de 10 dólares, Michelle quería comprar jabón. Y no le funcionó. Así es que ya no la trató para volver a rolar la Catalina. Ya no le funcionó. Entonces, vamos a ver qué está pasando con esa Catalina. Sale. Thank you very much, my friends. Thank you very much. Ok, vamos a hacerla 100% digital, ok? Vamos a estar utilizando también el Perk de Casta para que nos quede mucho mejor. Así es que hagan changuitos. Que todo funcione. ¿Qué? Hey, there you go. ¿Cómo estás? Hi, there. ¿Cómo estás? Good, ¿cómo estás? Good, good. ¿No sabes que la máquina está registrada? ¿Están printingando algo? ¿La máquina? Uh, ya. Ya, ok. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver, vamos a ver qué fue lo que pasó, mamacitas. Ok, muchísimas gracias por el likecito, ¿sale? Mil, mil gracias por el likecito. Ustedes son bien buenas, bien buenas. Ok, bueno, vamos a ver el recibo por acá. A ver qué fue lo que nos dio, qué fue lo que nos imprimió. Esta cuenta que yo estoy utilizando ahorita ya la he utilizado cerca de cinco veces. Cinco veces he utilizado la cuenta para que me dé los 7,000 en puntos. Así es que pongan atención, ok. Miren, ahí está. Ahí están los productos. Compra uno, la otra mitad de precio. Los dos por 11 dólares. Aquí se puede meter un cupón de porcentaje, ok. Por acá de este lado, mi Catalina de 10 pasó perfectamente, ok. Para las que dicen que la Catalina no está pasando, aquí está mi Catalina, mis chicas. Mi Catalina de 10 dólares está pasando súper bien. Mi cupón digital de 3, mi cupón digital de 3. Entonces, me queda pagar 14.48. Me regresan 7,000 en puntos por esta compra. Listo. Y chuchuchuchun. Chuchuchuchun. Y miren esto aquí. Esta es la Catalina de 10 dólares. Que está imprimiendo por los productos de Tampax y de Always. So, this is the Catalina for $10 to buying Always and Tampax. Now, we have to figure it out if we can use this Catalina with any other items or that's exclusive to buy more. What do you guys want to do? You want me to buy more items? Or you guys want me to buy something different to try it with another items? Déjenme saber qué quieren que hagamos. Tratamos con otros productos o tratamos de rolar la Catalina. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Tratamos de rolar la Catalina con los mismos productos o compramos otra cosa. Buy more what? Buy more Always or Tampax. Just to see if the Catalina roll. Because Michelle, when she made this purchase, she tried to use this one with the laundry items and the Catalina didn't work. So, I don't know. Dice aquí que es, dice, Disfruta tus 10 dólares en selectos productos de Always y de Tampax cuando gastas 30 dólares o más. Y ya, es todo lo que dice. Dice, Expo Her Wellness with Extra Savings. Es lo que dice. ¿Qué hacemos? ¿La tratamos de rolar? ¿Tratamos de rolarla? Tratamos de rolarla. A ver qué se puede hacer con esta. Ok, vamos a tratar de rolarla entonces. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero aquí sí ya voy a estar utilizando mis productos. Ok. Ok. En otra diferente. Vamos a rolarla. Check if it's rolling. Yeah, we're going to see if it's rolling. Ok. So, let's gonna see to buy more stuff. Thank you very much for the thumbs up. Muchísimas gracias por regalarle likecito. No se hagan que la Virgen les habla. Regalenle likecito, Toxicitas. Regalenle likecito. Vamos a ver qué más podemos comprar. Tengo. Tenemos que usar otra cuenta para poder utilizar. Oh, shoot. Aquí no está. Me pasé. Me pasé unas cuantas. Me pasé unos cuantos pasos. Espérenme. Aguántenme las carnitas. Ok. Nos pasamos unos cuantos pasos. Ok. ¿Qué se quieren llevar? ¿Tratamos otros productos diferentes? ¿Quieren tratar otros productos diferentes o qué hacemos? Porque, pues, básicamente es lo mismo. ¿Qué nos llevamos? 11 dólares por 2 más una de 9 y algo. Ok. Nos podemos llevar esto. Vamos a ver las toallas. Vamos a ver las toallas. Nos podemos llevar estas. El problema es que para estas no hay cupones tóxicas. Para estas no hay cupones. No hay cupones para estas. Solamente para estas de 11.49 sí hay. Pero, ¿con qué las combinamos? Nos llevamos puras pequeñitas, pero es que necesitamos cupones para bajar la matemática. Sí hay de 3. Para estas, para estas no creo. Para estas no califica. Yo las agregué al carrito y no califican. Estas no califican para el cupón. Califican esas que están ahí arriba. Esas que están ahí arriba sí califica el cupón de 3. Pero para estas de aquí no califican. ¿Qué nos llevamos? Laura, yo tengo una tarjeta de Walgreens. ¿Puedo pagar con ella? Para esta compra sí. Para esta compra sí se puede. Sí se puede. Ok. Déjenme sacar otra cuenta. Espérenme. Aguántenme las carnitas. Déjenme sacar otra cuenta. Espérenme. Espérenme. I'm going to try another different account. Ok. Ok. Podemos llevarnos. A ver. El del tóxico. El del tóxico. La compra del tóxico. Ok. Déjenme ver si estas funcionan. Estas que tenemos aquí. 14.99 con el cupón de 3 dólares. Están estas. 14.99 entre 2 más 14.99. 22.48. Y nos llevamos una cajita de Tampax. Para ver si funciona el de 4 dólares. Déjenme ver si aquí lo tengo. Las Always Discret no son parte de la oferta. Ok. Para que no se vayan a querer llevar Always Discret. Porque esas no son parte de la oferta. A ver. Espérenme. Más 11.49. Es que para esta no va a haber cupón. Chingo. ¿Qué nos llevamos? Ok. Me voy a llevar unas de esta. Con puras toallas. Esta cuesta el precio de 9.49. Ok. Me la voy a llevar con puras toallas. Nos vamos a llevar esta. Y 11.49 entre 2. Más 11.49. Más 9.49. ¡Ay! No llegamos. Me llevo las de 11 dólares. Ok. Me voy a llevar estas dos. Para estas ya no vamos a tener cupones. Pero no las vamos a llevar. Ok. Me voy a llevar dos de estas. Dos de estas. Con las de 14.99. Ok. Igual que la otra. Pero solamente estoy cambiando los tampax. Por las always. Entre 2. Más 11. Ok. Igual. Entonces. Miren. Estas nos vamos a estar llevando. Puras toallas. Puras toallas. 12.99. Compras una. La otra a mitad de precio. Tenemos cupón de 3 dólares. Y nos vamos a agregar estas dos. Que están a precio de 2 por 11 dólares. Ok. Así. Las cuatro productos. Así no los vamos a llevar. Dos de 12.99. Compras una a la otra a mitad de precio. Y dos de 2 por 11 dólares. Ok. Ahí está. Entonces. Vamos a tratarla. Y vamos a pagar con la misma Catalina. Que nos regresaron. Vamos a ver si todo funciona perfectamente. Y. Vámonos. 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 Aquí está la Catalina. Aquí está. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa. Oh my God. Pula. Gracias. Gracias mi corazón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por los likecitos. Casi llegamos a los 600 likecitos. Mil gracias. Vamos a ver si la Catalina rola. Vamos a ver. 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 Listo. Gracias pula. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Let me show you real quick. Marina. Yes. It's me. Oh, okay. Thank you. Oh, thank you. Okay. Do you see the difference? Do you see on this part? And this part, they show you the manufactured coupons and the regular coupons over here. Did you see this part over here? Go over here. Ya miraron esta parte, esta diferencia de los cupones? Como aquí nos muestra los cupones y de este lado muestra diferente? Okay. Miren como muestra aquí. En esta parte muestra como cupón, como si fuera un cupón de papel. Esto de aquí. Funciona como si fuera un cupón de papel. Miren, ahí está. So you see the difference how the Carolina looks or how the coupon looks. $10 off. And it's only, I think it's going to be only for Always and Tampax. Yo creo que ese cupón va a ser solamente para Always y para Tampax. Y, y aquí está. Miren. Okay. Aquí está. Si la vuelve a imprimir. So yes, it's rolling. It's rolling. The thing, it's going to be using only for Tampax and Always. We cannot use it like any other Carolina's to any spend whatever. I think it's going to be exclusive only for these items. So va a ser exclusivo solamente para estos productos. Okay. Ahora, esta no es la mejor oferta. Si ustedes quieren combinarla como yo la hice con los Tampax que cuestan el precio de 2 por 11 dólares, cupón de 3, con las Always que cuestan a $12.99, compras una y otra mitad de precio, les va a quedar mejor la oferta con un cupón de gasta. Okay. De esa manera queda súper bien y si van a rolar la Catalina les queda muy bien. Okay. Pero para otro, para otra cosa no va a funcionar esto. Solamente para productos de Always y de Tampax. Si está rolando, pero solamente con esos productos. Yo me voy por la primera oferta. Yo me voy por la primera oferta que pueden ser productos de $12.99. Okay. $12.99 compras uno, el otro a mitad de precio. Y pueden ser los Tampax. Okay. Que están a 2 por 11 dólares porque el cupón de 3 aplica para estos productos. Okay. Este cupón de 5 dólares. Okay. Al parecer este cupón de 5 dólares califica para lo que sea. Excuse me. Este califica como una Catalina. Puedes pagar lo que tú quieras con esto. No es solamente para productos de Hallmark. Puedes pagar lo que quieras con esta. Creo. Creo. Es como un cupón manufacturado. Es un cupón manufacturado. Pero creo que pueden pagar lo que sea con este. No sé. No sé. Entonces, bueno. Si está funcionando, vuelvo y repito. La mejor opción sería con los productos que tengan cupón de 3 y cupón de 3. Si ustedes quieren hacer una compra, ¿cómo les va a quedar? Ahorita vamos a ir para atrás porque yo necesito que le tomen foto a los productos que están calificando. Se los voy a mostrar porque hay muchas tiendas que no están marcadas. Entonces, yo quiero que ustedes le tomen foto a los productos que están calificando porque obviamente no todos los productos van a calificar, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer una compra, la mejor compra serían productos de $12.99 entre 2 más $12.99. Ahí tenemos $19.48. Vamos a agregar dos productos de $11 dólares. Ya sea toallas o ya sea tampones. Lo que ustedes quieran agregar. Solo asegúrense que sus cupones están calificando. Más $11 dólares. Tienen exactamente un total de $30.48. Cupón de 3 en 2. Cupón de 3 en 2. Les va a quedar a pagar $24.48. Si ustedes quieren los puntos, no pueden pagar con puntos, ¿ok? Les van a regresar, perdón, $24.48. Les regresan Catalina de 10 y les regresan $7.000 en puntos, ¿ok? Quedándoles los cuatro productos por $7.48. No está mal para cuatro productos de Tampax. Si ustedes los necesitan, no queda mal. Pero si ustedes tienen otro perk adicional de gasta $20, pueden meterlo también para que les quede a mucho mejor precio. Tienen Catalinas, utilicen las Catalinas para bajar el precio. Les voy a mostrar cuáles son los productos que están incluidos. Así es que pongan atención, por favor, y regálenle likecito al video, ¿sale? Vamos para allá de aquel lado. Así es que muchísimas gracias a Michelle. Como les digo, Michelle intentó utilizarlo en productos de lavandería y no le funcionó. Entonces, no sé si sea exclusivo. Ay, que me volví a pasar otra vez. Ay, que la jodida. Vamos a ver por acá de este lado. Bueno, me volvió a pasar otra vez. Ok, les voy a mostrar qué está calificando. Así es que, por favor, tómenle captura de pantalla porque ustedes van a decidir qué es lo que quieren comprar. Ok, listo. Miren, están funcionando estas. Estas que son 34 tampones. Miren, aquí tiene la etiqueta. Revisen por esta etiqueta. Esta que son regular y small. Está funcionando esta otra. Estas que cuestan $11.99 también. También están marcados. Tómenle captura de pantalla. Miren. 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 Estos también. Y estos que son los de 2x11. Estos. Estos son de 2x11 y también están calificando para la oferta. Chicas, escúchenme, mamacitas. Chicas, escúchenme, mis chicas. Escúchenme. Si ustedes no me escuchan, no vamos a entender. Por favor, ustedes pueden comprar lo que quieran. Por eso les muestro los productos que están calificando. Vamos a revisar si las de noche están calificando. Sí, se puede llevar las que usted quiera. Solamente revisen que sean parte de la oferta. Entonces, en eso ando ahorita mostrándoles las etiquetas. Porque si entre esas etiquetas están los que tú te quieres llevar. Claro que te los puedes llevar. Solamente por eso les digo que revisen las etiquetas. Ok. Entonces, vamos para acá. Vamos a ver si las de noche están incluidas. Usted me pregunta si las de noche están incluidas. Sí. Mira. Aquí están. Creo que fueron las que yo me llevé, mi amiga. Mire. Aquí están. A usted le va a convenir llevarse 2 de estas y 2 de $11. Ok. Para que la oferta le quede mucho mejor. Miren. Aquí están. Aquí están mis chicas. Las de noche. Y están calificando. También está esta otra aquí. Que también es de noche. Y también está calificando. Pero estas están a precio regular. Están las toallas regulares aquí también. De 2 por $11. Están los Tampax acá arriba. Perdón. Las Always que son estas. Listo. Son estas. 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 También. De $11.49. Size 2. O 2. O no sé cómo se. Por qué se diga size. Están estas otras. Que son las que me llevé yo también. Miren. Estas que están aquí. Tómenle captura de pantalla, mis chicas. Ok. En caso de que no esté marcado en su tienda. Están estas. Que están aquí. Así. Y por último. Estas que están acá arriba. Listo. Ahí está. Esas son las que están calificando. Al menos son las únicas que están marcadas aquí. Si en tu tienda están algunas otras marcadas. Déjenme saber. Pero ya combinándola con Perks. Queda bien la oferta. Ok. Ya combinándola con Perks. Queda bien la oferta. Así es que pues bueno. Ahí está. Preguntas, dudas o comentarios. Déjenme saber por favor. Dudas, preguntas o comentarios. Do you guys have any questions? Just making sure. Trying to combine the deal with the Spen Boosters. If you guys do it with the Spen Booster. I'm pretty sure that deal is going to be better. Ok. If you guys. Do it with a booster. Use a Carolina's to roll. Remember that you guys don't have Carolina's. We have the. The shaving cream. Those are two for. I think two for five. Twenty-eight or something. You can use points. And get a Carolina back. So you don't. You don't have to spend a lot of money. Ok. Dice. ¿Cuáles son las de dos por diez? Dos por diez no hay amiga. Ok. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Porque este. Tengo algo pendiente ahorita. Este. Tengo un segundito. Espérenme. Me. 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 Es que no les dije que el. La música. No, no es la música. Este. No les dije que el. ¿Cuándo fue? El domingo. No me acuerdo. ¿Quiénes estaban en vivo conmigo en TikTok? Creo que fue el domingo. El sábado o el domingo. Uno de esos dos días. Este. ¿Cómo se llama? El. Como unos días antes había caído un aguacero. Y en ese aguacero cayó granizo. Y saben que. Que yo creo que le dio al vidrio de la camioneta. Y. Y después como de dos días de que cayó granizo. Este. El tóxico se iba a la tienda. Con el toxiquito. Y que cierra la puerta. Y que se les rompe el vidrio. Se les rompió el vidrio completamente. Se les. Así se deshizo el vidrio completamente. Entonces hizo la cita ahorita para que. Hizo la cita ahorita para que. ¿Cómo se llama? Para que le cambiaran el vidrio. Y anda aquí donde ando yo ahorita. Entonces. Pues se va a quedar la camioneta ahí todo el día. Necesito ir por ella. Ah. Necesito ir por ella. Necesito ir por él. Oigan. Estaba mirando. Estaba mirando al traca. Que él encontró estas gomitas. Al 90% de descuento. Déjenme preguntar. ¿Quién miró más que el traca? Encontró estas al 90% de descuento. Si le dijiste en un en vivo. Sí. Sí. Creo que estaban al 90% ¿Verdad? No lo sé. Vamos a ver ahorita. A ver si. A ver si aquí salen. Porque aquí están a dos por cuatro. Tres por cuatro dólares. Espérenme. No. Estáher. Estaba montando varios dólares. Super. eleven. Si quien es destinations. Porque... una de mi... Una de mi... Indexe para esta salenna. 90% masters. Res�� cannotos. Check su сотuras. If las 27 sales problemarias... para esta salenna. ò que las dos fíde. Thinks $0.29 de descuento. I'm not sure if in this store it's gonna find out But I'm gonna ask, okay So, revisen por favor en sus tiendas Porque el Traca estuvo encontrando estos al 90% de descuento ¿Quién es el Traca? ¿Dónde estarán? Chicas superpoderosas Alguien que me pueda traer el link del Traca Porque ya lo he visto que anda haciendo más en vivos Ya lo he visto que anda aquí haciendo en vivos Alguien que nos pueda traer el link de su canal Para que lo vayan a seguir, por favor, síganlo También está trabajando para su canal Eh, déjeme preguntarle a la muchacha superrampicito Espérenme Excuse me Can you just help me to find out a price for this one? No, of course Sorry No, no Es que yo no sé por qué tiene otro nombre diferente A ver si me le dicen, por favor, que se cambie el nombre O se lo cambia completamente aquí también O qué onda They are $2.79 Or they're on sale $7.99 Or $3.44 $3.44 Ok Ok, thank you No, aquí no, chicas Aquí no Aquí no Aquí no hay Pero bueno, si ustedes los encuentran Revísenlo Ok Revisen en sus tiendas No, they are not on clearance on here, my friends But I I hear that some stores have clearance on those items So making sure to check your stores Um Yo creo que quería gomitas Me llevaba hasta el oso este Pero aquí no hay Um, ok Entonces, um Sí, yo miré Dice por ahí Muchísimas gracias Ok Um ¿Qué dice? Dice Alguien sabe si los soleyes están dando doble Catalina Sí, sí están dando Estaban las de fresa Sí También enseñó esas de piña También enseñó esas de piña Si las encuentran Me mandan fotografía Por favor, ok Porque les digo que algunas tiendas Sí las tienen al 90% de descuento Ya me voy Nada más voy a ir a traer al tóxico Pero aquí se va a quedar conmigo Dependiendo cuánto tiempo se tarden en su vidrio Y si no me va a tocar ir de regreso a la casa Para dejarlo y traerlo Más tarde otra vez Ahora no Déjenme figurar qué es lo que va a pasar Y ya ahorita les digo qué va a pasar Vamos a regresar a hacer otro videíto, ok Vamos a regresar a hacer otro videíto Oh no, espérenme, espérenme Espérenme, no se me vayan Déjenme ir al carro Espérenme, espérenme, no se vayan Quiero enseñarles algo Espérenme, no se vayan Ok Miren En la tienda de En la tienda de Target En la tienda de Target Hay otros productos Que también están quedando gratis Les comparto la foto Porque yo fui a buscarlo Si no hay, ok Yo fui a buscarlo Si no encontré Son estos rastrillos Muchísimas gracias a Mel Ella me lo mandó por Instagram Miren Ahí está Estos rastrillos También están quedando Completamente gratis Si ustedes los encuentran Me dejan saber Me mandan sus fotitos Porque también están A $3.49 Ok $3.49 Y el cupón de $4 Ok Ahí está $3.49 Y el cupón de $4 También están quedando Completamente gratis If you guys Going to Target Those items Are ringing in For $3.49 And we have a $4 Manufacturing No $4 coupon In the app Making these ones Completely free Ok Yes When you're receiving Registered rewards You can use points Ok Yes Nice Thank you very much For help Lora que felicites A Blanca López Es su cumpleaños Blanca López Happy birthday My friend I don't know Where porquito es Yo hablando Ayer que le habló Inglés al tóxico No sé que me preguntó Este Y le digo ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? No me acuerdo Que me preguntó Y le contesté En inglés Y se me quedó Viendo así Como que Y está ridícula ¿Por qué me está Hablando inglés? Pero de verdad No me fijé Sino que sí Se me quedó Viendo Y le digo Oh disculpa Y le hace No está bien Pero ya Se me salió Se me salió Oh my god Me estoy haciendo Me estoy haciendo Bilingual Me estoy haciendo Bilingual I'm sorry My friends I'm sorry I'm just trying To say to my friends They speak only Spanish That I'm gonna be Bilingual Ok So Ok So Just English In this channel Please If you guys Have a question Please let me know Only English Only English Please Ok Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday De la chica Que es su cumpleaños Happy birthday To you Yeah Ok So Yeah La gringa Ok Ahí les muestro Los rastrillos Ok Sale Estos son los rastrillos Que me están compartiendo Que están en liquidación Ok mis chicas Ahora sí Cuídense Nos vemos en un ratito Voy a ver Qué onda con el tóxico Voy a ver cuánto tiempo Va a tardar su camioneta Ahí para que le cambien el vidrio Este Y si va a tardar mucho O no va a tardar mucho Pues aquí lo van a trayendo conmigo Ok Así es que Si me porto bien Es porque el tóxico Va a andar aquí conmigo Ok Cuídenseme mucho Nos vemos ahorita En un próximo video Sale Bye bye No vas a ir al punto rojo De dólar general No creo No creo No lo sé No creo Dice Soy Rivera No viste mi comentario Ya te contesté Ok Bueno Listo Nos vemos en un próximo videito Sale Bye bye Adiós Chau 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 Chau